Decirle que ya está preparada, ya está lista, Verónica Bolaños. Señoras y señores, le tenemos preparado y hasta aquí, ella es... ¡Verónica Bolaños! Con ustedes... Verónica Bolaños. Verónica Bolaños. Verónica Bolaños. La Voz. La Voz. No sé por qué llegué a quererte tanto. No me arrepiento, ni te maldigo. Pero sí me duele recordar todos los momentos agradables que pasé contigo. ¡Buenas noches, Madrid! ¡Vamos arriba, Zamanito! ¡Jay! Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido. Los besos y los abrazos que me diste, hoy no se fue. ¡Amigo! Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probarán tu amor. Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probarán tu amor. La Voz. ¡Apá, Amigo! ¡Apá, Amigo! No sé por qué llegué a quererte tanto. No me arrepiento, ni te maldigo. Pero si me duele recordar todos los momentos agradables que pasé contigo Amigo, tus ojos y tu sonrisa Vida mía, no los unido Los besos y los abrazos que me diste por los recuerdos Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor Aunque sé muy bien que no volverás Mis labios nunca más probarán tu amor ¡Mira mano arriba! ¡Vamos arriba Madrid! ¡Venga! Está solito, está vacío, aquel vivito falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón Está solito, está vacío, aquel vivito falta tu amor Solo se siente aquel vacío que le dejaste a mi corazón ¡Arriba esa mano! ¡Vamos, no! ¡Ya le gané! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Cómo la vamos a cantar esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Va, va, 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 va! ¡Venga! ¡Y sé! Te volviste a enamorar ¡Y sé! ¡Vivo pensando en que un día podría Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Fui muy poco para ti ¡Cuántas veces me juraste Que tu amor por mí jamás moriría! ¡Cuántas veces me juraste Que tu amor por mí Te duraría ¡Mi amor no! Y hoy te vas Y si en otros brazos te encontrarás ¡Pero amor como el mío! ¡No! ¡No! ¡Jamás, jamás! ¡Vamos la mano arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prende y peligro bien! Y lo dicho Dicho está Tú jamás me encontrarás ¡Póngale sentimientos! ¡Vamos! 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 Basta, corazoncito, no acabes tu vida por el pie No me digas, no Basta, corazoncito, no acabes tu vida Basta, corazoncito, no más humillaciones por el pie Igual que va a merecer Que te voy a buscar ¡Estás muy equivocado! ¿Qué pasa, corazoncito, por qué acabas tu vida? Por el que no te quiere Basta, corazoncito, no acabes tu vida por el pie Basta, corazoncito, por qué acabas tu vida ¡Que se escuche! Basta, corazoncito, no más humillaciones por el pie No mereces ¡Ahora! ¡Ahora! Y aquí viene Este sentimiento Para todos los desechados Corazón, ya no llores Déjalo que se vaya Recuerda que en esta vida Lo que se hace se paga Corazón, ya no llores Déjalo que se vaya Recuerda que en esta vida Lo que se hace se paga Corazón, ya no llores Lo que se hace se paga Corazón, ya no llores Déjalo que se paga Recuerda que en esta vida Lo que se hace se paga ¿Sabes? Si un amor se va Otro vendrá ¡Arriba la manito! ¡Préndate, Guadalú! ¡Vamos! 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 El amor que yo tenía se marchó y me dejó El error ¡No escucho! El día de hoy se llevó mi corazón Solo recuerdo a aquella noche Todo el resultado y todo mi amor ¿Cómo dice? Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Y te vas sin decir nada Mi corazón se marchó y me dejó Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Y te vas sin decir nada Mi corazón se marchó ¡Ahora estamos enamorados! ¡Y ahora! ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? Si te quedaste todo, todo mi amor Se marchó y me dejó El error que cometí enamorarme de ese amor Te voy a hacer sin su cariño Solo recuerdo a aquella noche Haberle dado todo mi amor ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Y hoy te vas sin decir nada ¡No escucho! Te robaste mi corazón Mi amor y mi vida Y hoy te vas sin decir nada Mi corazón se marchó ¡Vamos! ¡Póndale sentimiento! ¡Una boña! ¡Que lo que está conmigo! ¡Venga! ¡Sí! Perdiste tú Por orgulloso me voy de ti Porque he encontrado otro querer Que me entrega todo su amor Así es la vida que voy a hacer Otro hombre que a mí ganó Aunque tú quieras me volveré Por orgulloso perdiste tú Perdiste tú Perdiste tú Por orgulloso me voy de ti Porque he encontrado otro querer Que me comprenda mejor que tú Perdiste tú Perdiste tú Por orgulloso me voy de ti Porque he encontrado otro querer Que me comprenda mejor que tú Y por orgulloso me voy de ti Por traicionero Perdiste mi amor Perdiste mi cariño Y ahora Sufe Sufe Un grito ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Ecuador! ¡Amarillo, azul y rojo! ¡La piel de mi país! ¡Vamos ahí! ¡Je je je je! Desde que te fuiste Me pudo y perro no quieres Y yo ya le dije que no lo quieres Pero no entiende Y yo ya le dije que no lo quieres Pero no entiende Se está muriendo Y yo ya le dije a mi corazón Que no lo quieres Pero no entiende Amigo Ya no hay remedio Escucho Y mi corazón Porque al marcharte No te lo llevaste Dice Porque al marcharte No te lo llevaste Quiero me agradecer Dice que es tuyo Porque no te lo llevaste Porque no te lo llevaste Dice que es tuyo Solo tuyo mi amor Arriba 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 Como la chifra Como la chifra Basta corazón No llores No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón 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 El malo me vas cautivando Corazón Ni grato Ni de otra dueña Corazón El malo me vas cautivando Corazón Ni grato Ni de otra dueña Corazón Corazón Me pides volver Pero no puedo Porque ya no te quiero Arriba 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 Amoy Hey Como estamos por acá Y mi gente de Ecuador Esta noche Que resumen Me pides volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Corazón Me pides volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Corazón Si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti te pertenezca Corazón Si el destino no ha querido Corazón Esa palma es arriba Corazón 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 Pobrecito Mi corazón 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 Pobrecito Mi corazón Tu solo tienes la culpa Corazón De haberlo querido Tanto corazón Y apagado corazón 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 Pobrecito Mi corazón 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 Pobrecito Mi corazón ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Vamos ahí! Puedo olvidarte, ahora que te amo ¡Vamos por tu amor! ¡No me pidas, mi amor! Porque sin tu amor, yo no puedo vivir Porque sin tu amor, yo no puedo vivir ¡No me pidas, mi amor! ¡No me pidas, mi amor! ¡No me pidas, mi amor! ¡Vamos! 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 Dejó que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber tu miedo así Sé que con el tiempo al fin lograré Borrarte cual sombra se va con la luz Y en mi corazón ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer para mí vendrá Debería odiarte Tengo un alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que por el tiempo al fin lograré Borrarte cual sombra se va con la luz Y en mi corazón Para mí vendrá un nuevo amanecer Para mí vendrá un nuevo amanecer Para mí vendrá De esa mano Y ahora ¿Cómo estás? Salud por favor Hola Hola Pasa Y ¡Tacucho! Habla No llores Cuenta ¿Qué has hecho en la vida? Hace tanto tiempo te fuiste Dejando el hogar Que todo te lo dio Hoy has vuelto al hogar Te abandonaste Bendigando un amor Tarde 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 Pues al verte ya Perdiste el cariño de tu hijo Será mejor te vayas Y no vuelvas más Esa mano arriba Vamos Esa mano arriba vamo ¡Ju! 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 Habla No llores Cuenta que has hecho en la vida Hace tanto tiempo te fuiste dejando el hogar Que todo te lo dio, hoy has vuelto al hogar Mendigando un amor que ahora es ajeno Ni lástima me da, perdiste el cariño de tu hijo Será mejor que vayas y no vuelvas más ¡Y esa mano arriba! ¡Uh! ¡Vaya! ¿Dónde está mi gente de Ecuador? Cuando veas que yo estoy a usarte Cuando veas que yo estoy a usarte Yo te pido que al llegar a hacerlo con tus manos Recuerdos de amor Y yo te pido Recuerdos de amor Aunque ha sido tanto tiempo tuya Aunque sigas siendo todo mi mundo Y yo he sabido tanto tiempo amarte Y yo sabré olvidarte Y yo he sabido Y yo sabré olvidarte Como lo haces tú Y yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Yo escucho Y si vuelves hacia mí los ojos Te miré de inojos Gracias por tu adiós ¡Y esa mano arriba! ¡Va! 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 Y yo he sabido tanto tiempo amarte Y yo sabré olvidarte Como lo haces tú Y yo he sabido Y yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Te miré de inojos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós ¡Adiós, amarillo! Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Nos vamos esta noche Se acaba Y nos vamos a ir Bien contentitos Y esto dice así ¡Vamos arriba las manos! ¡Vamos Ecuador! ¡Arriba! ¡Así, así! ¡Pa! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Tómenos mi pizza por favor Amor imposible mío por imposible ¡Tumido! ¡Cuidado que te devolví! Pedir y no devolver Solito te has de quedar a ingrato Pedir y no devolver Solito te has de quedar a ingrato ¡Que esa palmeta es arriba! ¡Venga! Ingrato prenda querida Compañero de mi suerte ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Ingrato prenda querida Compañero de mi suerte Porque quieres a la muerte Dice Porque quieres a la muerte ¿A quién por ti da la vida? ¡Venga! ¡Venga! ¡Manito arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Sí! 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 Amor imposible mío Por imposible te quiero Vamos a bailar esta noche Ingrato que por tu causa Me has hecho perder La calma Siento que me devolví Pedir y no devolver Solito te has de quedar a ingrato Pedir y no devolver Solito te has de quedar a ingrato Esa palmeta arriba ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 Y el brazo prenda querida Esa palmeta arriba ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Vamos! 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 ¡Arriba este baño! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay corazón como el mío lindo para amar Que sufrir calla, buena pena lindo que le das Así que dale, dale nomás Que ya mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo lo que es conmigo Dale nomás Es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindos con amor ¿Qué dices? Es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindos con amor Es que tus ojos cierran o más, que tus decenes me gustan más Es que tus ojos cierran o más, que tus decenes me gustan más Veinticinco limones Me escucho, ¿cómo dice? Y amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una Y a las de la mañana Dame caldo de gallina, que se me abrió toda la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me abrió toda la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Si quien sabe bailar banda Vámonos para arriba Vamos a bailar banda esta madrugada Y nos vamos Vámonos para arriba Vamos, vamos, vamos Arriba 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 Si quieres que vuelva de nuevo a tu lado Si quieres que vuelva de nuevo a tu lado Tienes que cambiar tu forma de ser Tienes que querer como quiero yo Tienes que me vaya y yo lloré Tienes que me alejé y te dejé Te quedarás llorando vida mía Te quedarás llorando noche y día Y la gente de Cayampe, para Karina Arias, para toda la gente bonita Si quieres que vuelva de nuevo a tu lado Si quieres que vuelva de nuevo a tu lado Tienes que cambiar tu forma de ser Tienes que querer como quiero yo Si quieres que vuelva de nuevo a tu lado Si quieres que vuelva Si quieres que vuelva Tienes que cambiar tu forma de ser Tienes que querer como quiero yo Vamos, ay, ay, ay Vamos esa manito arriba, arriba, arriba Tienes que cambiar tu forma de ser Tienes que querer como quiero yo Y quien sigue zapateando esta noche, esta madrugada Vamos arriba, vamos arriba Arriba la manito Vamos, 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 vamos Arriba Te va Así Zapateando, zapateando, zapateando Arriba la mano, arriba Si alguna vez me dejas Mejora y te alejas Yo nunca he de buscarte Tenías de olvidarte De los bellos momentos Que juntos compartimos Que difíciles ni lo intentes Ya quedas advertido Que soy lo más perdido No destruyas el nido De amores y placeres De besos y quereres Vamos, suena en esa palmita Vamos, arriba, arriba Dice Que tus ojos negros Me miren derrotada Luz de mi enamorada Yo no quiero perderte Si alguna se detiene Luzeta y validosa No es que yo esté furiosa Solo tanto celosa Yo te amaré por siempre Y así hasta la muerte Eres mi consentido Mi amor, mi preferido Si alguna se detiene Luzeta y validosa Es que yo esté furiosa Solo tanto celosa Arriba la mano Y seguimos bailando Y seguimos bailando Así, así, así ¡Sí! 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 ¡Arriba esa palito, vamos! ¡Que viene Ecuador! ¡Sí! ¡Sí! Si alguna vez me dejas ¡Sí! 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 ¡Sí!